Eduardo Barbie exactamente desde Coronel Moldes, en estos momentos 18 grados la temperatura, cielo parcialmente despejado, buen pique y también haga su reserva porque comienza la temporada y ya prácticamente hasta febrero está complicado conseguir. Bueno, vamos a empezar nuestro resumen informativo comenzando la semana y lo que quedó de esta semana. Del fin de semana y de la semana pasada también porque recién se hizo público, el intento de femicidio por parte de un individuo de 28 años, esto fue en la localidad de La Merced, cuando aprovechando que su expareja y su actual concubino estaban descansando en horas de la noche, este sujeto ingresó por una de las ventanas de la vivienda donde residía anteriormente con un arma blanca y agredió a su pareja y al concubino de esta, su expareja y al concubino de esta. Bueno, inmediatamente fue apresado prácticamente al instante, ya ha sido imputado por los cargos de intento de femicidio con el agravante de violencia de género y también por intento de homicidio hacia el concubino de la expareja decíamos y también en lo transversal por violencia de género, teniendo en cuenta que ahora la ley dice que si una persona hace daño a alguien cercano a una mujer, también es de manera transversal violencia de género. Está complicada la situación, por el momento la fiscal Pomo ha decidido mantenerlo detenido. Otro caso de violencia de género en el Valle del Herma, allí en la localidad de La Merced. Vamos con otra información, porque veníamos nosotros relatando y mostrando videos en exclusiva de lo que está sucediendo en Chicuana. ¿Qué es lo que sucede? Los boliches del terror, esto es lo que sucede todos los fines de semana. En la Casa de la Tradición se termina convirtiendo en un campo de batalla. Las calles céntricas de Chicuana se terminan convirtiendo también en una guerra todos los fines de semana, porque hay tres locales habilitados y también está, decíamos, la Casa de la Tradición, que es una casa para el gauchaje, para la tradición, y sin embargo se realizan bailes allí. Bueno, se han restringido los horarios, pero no... A ver, este fin de semana se deseó directamente no hacer, por los robos, que se robaron una motocicleta, por la agresión a los vecinos, por las pedradas, por las mujeres agarrándose a las trompadas y de los pelos. La verdad que es tremendo lo que está sucediendo en Chicuana y se ha decidido directamente, este fin de semana, próximo o pasado, directamente no hacerlo. Y el próximo lo van a hacer con horario restringido, pero no tanto, porque antes era hasta las 5 de la mañana, ahora va a ser hasta las 4 de la mañana. Y el día domingo hay un baile carpero, desde las 2 de la tarde hasta las 4, y se va a restringir desde las 2 hasta las 12 de la noche. Pero bueno, igualmente, desde la otra parte, dicen, nosotros cumplimos con todos los requisitos que nos pide el municipio, bomberos, seguridad, es la que falla. La policía no tiene patrulleros ni tampoco tiene efectivo suficiente. Y pagamos los impuestos en tiempo y forma, dicen, generamos trabajo. La verdad es que la gente está en red de esta situación. Hay dos barrios, casualmente, que están siendo castigados por esta ola de violencia y vandalismo todos los fines de semana. Y por último, una noticia tremenda, porque también fue primicia de multivisión. La reestructuración vial y también el trabajo de capacitación de seguridad vial. Se pusieron a funcionar los semáforos, se están capacitando los agentes de tránsito. Bueno, casualmente me encuentro en esta esquina. Hortel y Urquiza, pleno centro de Coronel Molde. Está el hospital acá. ¿Sabe quién chocó en esta esquina ayer cerca del mediodía? Nada más ni nada menos que el intendente Omar Carrasco. Así que, bueno, podemos ver acá las huellas de sangre que dejaron también las dos personas que viajaban en una motocicleta y que venían desde abajo, o sea, desde la calle Horteli, hacia este sector del hospital. El intendente venía por aquel sector de la Urquiza. Estaba doblando el intendente, la motocicleta no frenó y terminaron colisionando. Si bien las personas fueron atendidas de manera inmediata, podemos ver que está el hospital allí. Muy cerquita, a metros, pero sin embargo quedaron las huellas allí de lo que fue este choque tremendo. Hablamos de un Ford Escort color negro y una motocicleta a 125 centímetros cúbicos. Dos sujetos mayores de edad viajaban en este rodado y terminaron con politraumatismo y también heridas cortantes, no por los golpes sufridos. Aparentemente estaban en estado de ebriedad, pues esto lo dicen los médicos, ya que dicen que tenían olor etílico, aliento etílico. Sin embargo, no quisieron hacerse el dosaje de sangre. Los vehículos quedaron secuestrados. El intendente estuvo al servicio de la situación, lógicamente. Tuvo algún que otro golpe por la frenada brusca, pero no pasó a mayores. Ahora, el colmo de los colmos. Necesitamos urgente una etapa de señalización. No hay carteles de stop en estos lugares y son muy pocas las esquinas céntricas, pero sin embargo son escenarios de muchos accidentes que han pasado también en los últimos años, en los últimos meses acá en Mola. Bueno, qué mejor que el intendente lo vea de esta manera para empezar a señalizar y saber que hay esquinas que son realmente de mucha siniestralidad. Muchísimas gracias. Nos preocupa a todos. Mirá los títulos que nos diste, que realmente para escucharlo y quedarnos para su desarrollo. Muchísimas gracias, Sebastián. Que tengas una buena jornada. Hasta luego.